Bueno, el pensamiento de Gonzalo además que no se ha transformado en estos 20 años. Casi en ese momento se inscribió un partido político que promovía el pensamiento, Gonzalo es decir, que también promovía la muerte y la limpieza social de indeseables y homosexuales. Y lo que creo que también debe quedar bien claro para todos es que el movimiento homosexual de Lima protesta, se indigna frente a la muerte de todos y cada uno de los peruanos. ¿Cierto? Pero evidentemente que en tanto representante de los derechos e intereses de miembros de la comunidad, ¿Cierto? Hay un reclamo particular, específico por los miembros de la comunidad. Eso no significa que el MOL no proteste y no se indigne por la muerte de todos y cada uno de los peruanos. Que es algo que hacemos en nuestro cotidiano, pero parece que levantar la voz por aquellas y aquellos por los que nadie más habla, termina siendo una suerte de pecado social imperdonable. Claro, pero no hacerlo también es otra vez conformarse con la reducción de los miembros del movimiento a esto lo que tú llamabas el largo etcétera, ¿no es cierto? El rubro otros. Y finalmente, cuando se habla pues en general de los muertos y de los heridos, ahí jamás van a escuchar que entre los muertos y heridos hay miembros de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, ¿no es cierto? Porque esos son los prescindibles, ¿no es cierto? Esos son los invisibles. Incluso en el informe de la CBR y es muy probable que en el Museo de la Memoria, también lesbianas, travestis, gays y bisexuales, terminemos siendo el etcétera. Gracias.